hola amigos bienvenidos a su canal la red y en esta ocasión les traigo un super vídeo sensual ya que les voy a mostrar unas piezas que ya esperaba yo sé yo sé que la mayoría ya la dieron en otro lugar y probablemente muchos ya la tengan y digan o sea esto ya ya pasó de moda pero no no para mí no porque la estaba esperando pero también les quiero decir que voy a agregar lo que logré obtener en la semana para que no solamente sea pues esa serie tan maravillosa y bueno antes de continuar también les quiero decir que abajo de la descripción estará el link de facebook de mi amigo el cual se encargará de lo que viene siendo la dinámica que vamos a hacer de conseguir piezas a precios no exagerados ok así como la encuesta que realicé ya que la mayoría estuvo de acuerdo yo sé que va a haber algunos que no estén de acuerdo y que digan acaparador en lo que sé pues bueno simplemente agrégate esa página verán los precios y ahí tú dirás si yo estoy haciendo realmente negocio con esto o mi amigo está haciendo negocio tú ahí opinarás ok también les quiero decir que mi amigo puede conseguir otro tipo de piezas ya que no sean básicos esto estamos hablando de básicos lo que no sean precios exagerados pero si tú quieres una pieza más como por ejemplo estas de aquí o algo más vintage pues ahí podrías ver el precio y tú sabrías si la quieres obtener o no pero eso si les digo piezas básicas que están saliendo nuevas no van a sobrepasar los 50 pesos o sea ni de chiste no quiere decir que todo va a costar 50 pesos por decir un ejemplo y bueno dicho esto te recuerdo abajo en la descripción está el link de la página de facebook de mi amigo primer casting que les voy a mostrar este gran internacional que la verdad a mí me gusta bastante logró obtenerlo ya tengo algunas variantes y tengo uno igual acá bueno por decirlo que sea igual porque no es totalmente igual a diferencia de este que ya tenía este se puede desmontar la parte de enfrente este no este no pero bueno la verdad si quiero coleccionar todo lo que viene siendo estos casting y pues también cambia un poquito lo que viene siendo llantas interiores son cromados y en este son grises y las llantas pues bueno diferentes y bueno se une a la colección de los grand nationals porque la verdad me encantan siguiente casting que les voy a mostrar es esta hermosa pieza que la verdad está muy pero que muy bonita esta es mayorette la verdad no sé me gustó mucho no sé no sé realmente porque mayorette tiene estas partes de aquí es bueno este es un porsche y lo que sí me gustó es que a ver esta parte acá se desmonta o sea es capaz de desmontar o sea y claro ya la rompí no 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 se rompió es capaz de desmontarse vea nada más que chulada y bueno vamos a tratar de enfoque y eso me llamó mucho la atención de esta pieza ya que pues podía quitarse el capó y vean los detalles que tiene está muy bien detallado las llantas si me dejan un poco que desear realmente pero si nos vamos a cuestiones estéticas del casting pues está muy chulo este porsche que me parece que es el porsche 718 bóxter o está muy 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 bonito y bueno con el plus de que se puede retirar estas partes recuerden que a veces mayore tiene algunas piezas que están muy pero que muy buenas y esta es una de ellas siguiente casting ya se los voy a aburrir con mis silberados es otra silberado más ya la he mostrado en el canal así que pues no tiene mucho caso que se las esté mostrando a cada rato ya saben que es una silberado del 2007 si es que no me equivoco y de esta hay variantes que bueno van a ver a continuación porque tengo más de esto logró obtener y pues bueno se une también a la colección siguiente casting que se une es esta panel book es una combi muy pero que muy muy chula la verdad me gustó mucho está pues tan poquito maltratada realmente pero la verdad es que no le quitan lo bonito porque si está súper súper bonita o sea vea nada más trae acá sus detalles así trae lo que viene siendo efecto dentro de esta parte que está suelto los asientos entonces suena medio raro pero realmente es que están muy bonitas vean nada más los detalles de lo que viene siendo la parte trasera donde está la placa dice at should si es que no me equivoco california y pues la verdad es que está muy pero que muy bonitas parece una escala más grande no sé si sea está el mismo casting de la serie está que está saliendo de sal la silberado que es como altita o algo así que bueno que es como cuatro por cuatro no la azul y bueno se une a la colección y bueno última pieza para mostrar los de rápido y furioso es esta chevy silberado que tampoco tenía y logré obtener la verdad está muy chula es igual que su hermanita pero la única diferencia es que no trae la motocicleta característica esta no sé qué variante sea que que de qué año realmente haya salido pero bueno aquí dice 2015 el problema de salir 2014 y pues no sé está súper chula me gusta la tarjeta y ya saben que pues vamos a estar coleccionando estas variantes de la de la silberado que son muchas realmente son muchas y pues bueno esta es otra pieza que se une a la colección y así vámonos con lo rápido y furioso esta serie en serio que me moría de ganas de mostrarla porque no sé ya la quería obtener desde que la vi y vean nada más vamos con la número uno el mazda rx7 pd que la verdad está súper bonito me encanta mucho lo que viene siendo las llantas vean los detalles nada más o sea lo hicieron muy chulo la tarjeta se ve súper prosa creerme está hermosísima esa tarjeta me me encanta mucho como la hicieron y pues obviamente los detalles de este mazda pues vean nada más a qué puedo decir también no voy a tardar mucho mostrándoselo porque realmente ya lo vieron y pues realmente es que me encanta interiores rojos el carro bueno el casting rojo por abajo rojo por arriba rojo por todos lados y con sus tampos amarillos la verdad es que se ve súper chulo en serio la tarjeta está muy pero que muy bonita segundo casting el 2 de 5 es este nissan silvia la verdad es que está súper chulo me encanta como les digo las tarjetas aquí sí que se lucieron porque se ven muy pero que muy bonitas los reyes se ven estupendos en la tarjeta vean nada más en serio se está muy chulo el casting y pues el casting aquí en físico digámoslo pues no se queda nada atrás realmente es que está muy bonito me encanta mucho la combinación de grises y negro está súper súper bonito y vean nada más qué detalles y qué llantas en serio metal metal y llantas de goma se me olvidó decir pero creo que todos ya saben esto no y pues no sé qué les puedo decir realmente es una chulada está muy bonita la pieza y bueno yo creo que es uno de mis casting favoritos aunque realmente toda la serie es me gusta o sea me encantó cuando la vi no se queda ninguno atrás y pues bueno se une a la colección este nissan silvia que es el s15 vean nada más que chulada en serio en serio vean nada más nissan 240 sx s15 es el 3 de 5 vean la tarjeta en serio es una chulada y me encanta bastante lo que viene siendo este color como doradito y los tampos también en serio que están súper pro su placa la parte de atrás está bien detallada los cristales todo está súper bonito la verdad es que en serio créanme que esta serie es una de las que más me ha gustado digamos que en su totalidad todos los vehículos porque siempre como que me quedan a deber uno que otro como que le falta un poco de cariño pero estos en serio que uff están súper bonitos y pues bueno no no me arrepiento de haberla obtenido vean nada más aquí les voy a enseñar rápidamente el casting que es una chulada una chuletita y pues bueno esta también se une a la colección el 3 de 5 de rapid furioso y 4 de 5 la verdad es que este está súper bonito me gusta mucho como hicieron lo que viene siendo la combinación de colores amarillo negro y llantas con los rines negro se ve la verdad que uff muy pero que muy pro y pues vean nada más qué chulada honda civic eje eje le vean nada más la tarjeta es que en serio estas tarjetas me gustan hasta bueno hasta el momento estas tarjetas han sido las que más me han gustado en lo que vienen siendo las premios que tengo y pues también los casting vean nada más qué chulada me gustan mucho los detalles a esa combinación en serio la de negro y amarillo así se ve brutal no se me hubiera gustado simplemente que tuviera los detalles de cromos a lo mejor de lo de lo que viene siendo los escapes o partidos de aquí eso es lo único que le faltaría a estas series para hacer realmente así una premium o sea súper súper pro pero créanme que así uff están súper chulos y pues vamos a mostrar el casting interiores negros la verdad es que me gusta mucho también que estén los vídeos así humados porque no se le queda súper pro así que esté negro que no se vea totalmente el interior a ver qué estás haciendo ahí adentro cochinado de seguro pero bueno aquí se une a la colección es de honda civic de esta serie uff tan esperada siguiente casting y último y la verdad que créanme me gustó mucho lo que viene siendo este color yo no soy amante de los rines en color blancos pero en esta ocasión este sí que le quedó uff en serio se ve muy chulo me gusta bastante es la primera vez que unos rines combinados con un casting bueno en color blanco los dos me gustan este sí en serio créanme que me dejó con la boca abierta cuando lo vi me gustó bastante se me hizo una chulada ese es el subaru wrx del 2016 sti este la 5 de 5 y vean la tarjeta también qué bonita tarjeta en serio y pues el casting no se queda atrás vean los detalles está súper bonito súper súper chulo la verdad es que no en serio aquí si le faltó la placa eso es lo único que le veo porque los demás si tienen placa y este no este está desplacado pero fuera de eso todo lo demás está súper súper bonito está muy hermoso no les mostré la parte de atrás pero bueno es esto ya saben que no cambia mucho y pues ya se une a la colección este subaru la verdad en serio súper chulo y bueno hasta aquí les dejo el vídeo en serio estoy muy contento por estas piezas que logré obtener y también les recuerdo que abajo en la descripción estará el facebook de mi amigo para aquellos que quieran obtener piezas básicas no tan exagerado los precios realmente y bueno dicho esto muchas gracias por el apoyo muchas gracias a todos los que diariamente están dando like y sin más yo me despido esta es la red y y y Gracias por ver el video.